Bueno ahora, como siguiente nivel, vamos a ir a Egipto. A ver, si... Algo figura en... Una figura... ...un secreto en la pirámide. Donde se encuentra... Si, donde está el tesoro milenario, del Inilei. En la antigua historia... Si, acá nos dice que está el tesoro del rey Ufuz. No se encuentra aquí en Egipto. No se sabe bien todo eso. Algo así, se encuentra un tesoro... Un tesoro, si, una espada nos muestra ahí. De la cual es el siguiente tesoro que vamos a conseguir. No quiero ver si hay algo. Cuidado con las harinas movedizas aquí. No por... Por si hayas dudas. Por si aparece algún tesoro. Cuidado con las harinas movedizas. Si nos escondimos, perdemos. Así que, cuidado. Acá bajamos. Y dos. Tampas. Muy bien. Agarramos el oro. Uy. Ahí está. No te lo dicen. No te lo dicen. No te lo dicen. No te lo dicen. Por si no dicen que hay trampas. En esta pirámide. Así que hay que tener... Cuidado. Con estas estatuas. Y esa. Llegué. Pensé que no llegaba. Uy, ya Ay, ay, ay Salitas liberadas Bueno, acá bajamos esta plataforma para Ir por arriba Romper un cofre ¿Cuál tiene? Bueno, solo tiene unas piezas de oro Nada más Así que, bueno, no hay nada que hacer Acá tenemos para irnos Una serie nos moviza Que si nos tiramos no pasa nada Bajamos a otra zona Nos va a venir bastante bien Si acá hay algo escrito en este muro Dice, aquí hay algo escrito en este muro A ver, veamos que dice Uno es tres, tres es dos Cuatro es uno Dos es cuatro ¿Qué se supone que queda decir? Que bueno, esto es algo que nos va a servir Una pista para conseguir abrir una puerta Para la pieza del tesoro El mapa del tesoro Vamos a hablar de vuelta A ver qué me dice Para acordarme Uno es tres Tres es dos Cuatro es uno A ver, quiero Voy a hablar de vuelta Porque no me acuerdo Para más o menos acordarme bien Vamos a ver Otra vez A ver A ver Esto que es hacer aquí Bueno, acá está Ahí está Uno es tres Dos es cuatro Cuatro es uno No Cuatro es uno Tres era Cuatro Creo Vamos a volver Vamos a volver de vuelta A ver qué me dice Porque acá Ay No puedo acordarme La verdad Me está fallando la memoria A ver Otra vez Una vez más Vamos a hablar Otra vez Por las dudas Mi memoria Me está fallando Otra vez Otra vez No Acá lo hice mal A ver Otra vez Voy a volver Me olvidé No sé Qué Tengo que No sé No sé No sé No sé No me olvido Antes me acordaba Y ahora no A ver Otra vez Para A ver Espera Voy a hacer un corte Que no me acuerdo No sé Me voy a notar Más o menos Me voy a ver Alguna otra cosa Para ver Si me acuerdo Porque ya me olvidé Para acordarme Así que esperen un segundo Ya vengo Unos momentos después Bueno ya volví Ya me acuerdo Más o menos Cómo era Eran Más o menos Eran En el 1 En el 1 Tengo que darle Tres veces En el 3 2 4 1 Y el 2 4 Ahí está Eso era No era tan complicado El problema Es que No sé No sé Como que Estoy viejo La verdad Para esto Como si estoy 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 un poco viejo Para acordarme De eso No sé Por eso Tienes que tener Una memoria Antes hace años Me sabía De memoria De memoria Esto Pero no sé Ahora Porque Me cuesta Bastante hacerlo No era tan complicado Que si A 1 Es 3 3 es 2 4 es 1 Y 2 es 4 No sé Tuve que ver Un video Para ver Más o menos Acordarme No sé Qué me pasa No me acuerdo Estaré viejo Pero bueno A ver Tengo que subir Este cofre Con oro Bueno Podemos seguir Ahí va Agarramos el oro Tenemos allá Un macuac Vamos a hablar Con él Pero no No quiero hablar Contigo Yo quiero Romper esto Vamos Ahí está Vamos ahí Cuidado con Ay la cobra Mierda Ahí va Ahí está Acá volvemos A un camino Que está detrás Un camino Mejor dicho Un camino Que tienen unos bloques Bloqueados Que los voy a romper Para llegar hasta El cofre Este Y agarrar oro Acá tengo que Para agarrar Todos los cofres Acá tengo una vida Primero Sacamos todo este oro Ahí Bien Bien Ahí está En este cofre Tenemos más oro Bien Volvemos al principio Seguimos por el camino Normal Lleguen 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 Ay, ay, ay Ay, había una pieza De oro Saltó Este enemigo Ay, qué lástima Bueno No importa Bien Sigamos Ahora sí Vamos a seguir Por el otro camino Vamos Ahí está Uy Si presueltan oro Estos enemigos No los puedo agarrar Vamos No era necesario Ay, yo quería Ay, yo quería Saltar Ahí está Eso quería Pasó un helado Acá me quiero Con cuidado Agarrar oro No te hundas Cuidado No te hundas Ahí está Casi me hundo Ahora sí Sigamos A ver Qué nos dice Hugo Ahí hice algo escrito En este muro Si no hice algo Sobre La luz Del sol Voy a encontrar Al camino Mandar hacia Un tesoro O algo así No entiendo Sí, más o menos Pero A ver Lo que tenemos Por aquí Vamos a ver Un cofre grande Por aquí Tenemos Espejo Ah, y volvemos Hacia donde está Shumaquark Ok Sigamos A ver Subimos Por aquí Por aquí Tenemos que mover Este espejo Desbloqueamos Un camino Que nos va a venir Que nos va a servir Para conseguir Algo muy importante Cual es Un tesoro sagrado Bien Este es el segundo Y el último Que hay Dos tesoros sagrados Al igual que en el juego anterior Tenemos dos Dos tesoros sagrados Que no No sirven para conseguir Mucho oro Eso sí Así que Recuerden agarrarlo Si quieren hacer el 100% De este juego A ver Por aquí Tenemos Un cofre grande Un oro Vamos Esa Y ahora tenemos que ir Por este camino Para llegar al final Al jefe Tenemos que bajar esto Ay Había oro Lo que lástima Lo perdí Bueno y ya Llegamos al jefe Que en la cual es Este pato Faraón Que nos tira Rayos Cuando sale de las arenas Movedizas Ay 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 Si me conviene atacarlo Cuando sale de las arenas Porque si no Ay Me pega Listo Conseguimos el tesoro Le ganamos Conseguimos el tesoro Que era una espada Una espada dorada O algo así No sé Lo que sea Bien Voy a comprar ahora La caja fuerte Bueno y no tenemos nada Eh Podría comprar una vida Que paso Puedo tener hasta 10 vidas Como máximo Así que voy a comprar Así que voy a intentar Llegar a las 10 vidas Bueno y tenemos ya 6 piezas del tesoro Y ahora nos quedaría Como última zona Ir a Escocia Pero dice Wow Este es el antiguo castillo Gobernado por un malvado hechicero Que guarda El tesoro secreto De la lámpara De la eternidad Que en la cual es La lámpara de la eternidad Si quieres ir ahí Te lo digo Si Vamos allá A ver Vamos a agarrar este cofre Ay Yo quería agarrarlo Pero Tengo que volver atrás Me quedo con esta Si Ahí está Bien Ahí está Bien Estamos en un castillo Castillo de Escocia Que es donde está El último tesoro Tenemos un cofre grande Hay algo aquí Si Acá tenemos aquí Otro cofre Ja Ay Me fui para abajo Señor Pero bueno Para la próxima vez Que juegue este nivel Porque esta no va a ser La primera visita Que haga Porque acá está Donde está La última pieza Del tesoro Y después Cuando consiga La última pieza Del tesoro Van a ver Que pasa Van a ver Lo que pasa Ay Ay Yo quería subirme Ahí Quería subirme Ay 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 Por culpa de la mano ¿Qué me pasa hoy? Estoy jugando del todo bien Ahí está Eso Venía Bien A todo oro Para colectar todo el oro Que pueda En esta partida Manos Manos Tengo que colgar Allí Ahí está Máquido antes de que se Ahí está De que se vaya Manos flotantes Quiero ver si hay algo No 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 hay nada Un muro Un muro Oculto Bien Bien Más oro Bien Saltamos Uy 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 Casi Casi me caigo Ay Me caí Por querer agarrar Ese cofre Bueno No importa No importa Igual Todos cometemos errores Uy Por aquí Otra vez Te voy a agarrar Estos cofres A una vida Nos siguen saltando Bien Vamos otra vez Vamos de nuevo Concentración No voy a agarrar El cofre No quiero arriesgarme Sacrificándome Por un cofre Ah Y ahí estaba yo Más cuarto Tengo que hablar Sí o sí Con él Si quiero Si quiero pasar Bien Bien Vamos Por aquí Ahí está Por aquí Ah Ya sé Acá ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir Saltando Sobre esas manos Los mutantes Ah Ya entendí Ya entendí Más o menos Para pasar por aquí Tengo que Si me voy por ahí Arriba Me sirve para Ir por un secreto No 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 me sirvió Así Vamos Ay No llego Ah Pero ya sé Ya sé Ya me acuerdo No tenía que hacer así Tenía que irme por aquí Ay Me caí otra vez Mierda No Por no acordarme Como hace tiempo Que no juego este juego Es normal que me pasen estas cosas Ahora sí Me voy por aquí Lo que quería hacer Quería saltar de mano en mano ¡Otra vez! Me caí ¿Qué me pasa hoy? A ver Vamos de nuevo Concentración Estoy muy tonto La verdad A ver Hay que me salto A ver A ver Para, para, para Ahí está Eso Quería Bien Bueno Acá tenemos Oro Y la última pieza Del mapa Y una vez que conseguimos La última pieza del mapa Miren lo que pasa Salimos del nivel Ya tenemos las siete piezas del mapa Tío Rico Bien Finalmente Tenemos todas las piezas Lo que nos dicen Lo que nos dicen Bien Ya hice Vamos a leer el mapa El gran tesoro De Macquato Está En el sótano del castillo Nosotros Sí, acá aparece el sótano En el mapa La cual vamos Ahora Nos sacan del nivel Y bueno Tenemos que ir Por el tesoro oculto Si hacemos Los niveles En distintos orden A ver Voy a salir Si hacemos los niveles En distintos orden Nos mandan directamente Nos sacan del nivel Y nos mandan directamente Este nivel Que la cual nos sirve Para conseguir El tesoro Oculto Que es en el sótano Del castillo De Escocia Se sitúa Es como el nivel Que vimos antes Pero más difícil Eso sí Es un nivel Bastante Que vale la pena Jugarlo Es un nivel extra Que hicieron Para conseguir El final bueno Conseguir el tesoro Oculto Secreto De Macquato Vamos Vamos por este camino Para Agarrar Todo el oro Que pueda Pero es un nivel Que Sí Es un poco más difícil Pero es lo que hay Ay 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 Me pinche Me pinche Es No Lo que voy a Lo que voy a Lo que eso sí Cuando me pase este nivel Después voy a tener que jugar El nivel del castillo de Escocia Porque Porque todavía no pasé el nivel Lo dejé como pendiente Porque el nivel Que dependiendo Cuando conseguí las piezas del mapa Como dije Si te matacan del nivel Pero después tenés que Rejugarlo otra vez Para O sea Como que te queda pendiente Eso la verdad Es un poco una cagada Pero bueno Hay que hacerlo Igual Ay 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 Que se me caigo Ya llegamos Llegamos rápido Al final El jefe En la cual es Este El hechicero Que lo que hace Nos lanza un hechizo Que hay que tener cuidado Porque ese hechizo Nos convierte en un sapo Con el sapo Bueno Podemos Solamente lo único Que podemos hacer Es saltar Y tenemos que tener cuidado Que no nos de Y como verán Vengo zafando Igual este jefe No es Difícil Si se memorizan El patrón de ataques Ahí ya Ya le ganan Y le gané Sin problemas Y conseguimos El tesoro oculto Pasamos de nivel Un nivel cortito Pero bueno Que en principio Cuesta Pasarlo Bien Bueno Voy a comprar Otra caja fuerte Antes de pasar De nivel De volver al nivel Que hice antes Y una vida Voy a comprar Continuará Continuará Bueno eso fue todo por este video Recuerden que si les gustó Denle me gusta Comenten Suscríbanse Si quieren Apoyar este canal Pueden donarme A través de Paypal Y si quieren formar Parte de mi comunidad De Discord Pueden hacerlo Todos los enlaces De lo que mencioné Están en la descripción Del video Así que nada Nos vemos en el próximo video Pásenla bien Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima Chau